Le llaman la bien paga, que del imperio cobró, y a su pueblo traicionó, por un puñado de farné, bien paga, bien paga, bien paga. Mi ambigua amiga, enemiga astral, conmigo y conmigo ese dual camino, que me Dios hagas mi libertad. Ibai allí con Fidel, allí, a solucionar el problema. Bueno, pero que venga desde la organización y que nos diga por qué no podemos entrar, es decir, porque esto es censura. No hay ni mercenaria, no hay ni mercenaria, los rumaní más sanos, que se matan los gusanos. Libertad, cinco cubanos, presos del imperio norteamericano. ¡Viva Cuba, vive el Echid! Libre, libre, como el pensamiento impredecible, siendo objetivo, si no tan libre, lo menos manipulable posible. Libre, mucho más libre, como solo lo es el viento invisible, siendo objetivo, si no tan libre, lo menos manipulable posible. Y no nos dejan entrar, no nos dejan grabar ni siquiera desde afuera. Esta es la libertad de expresión y la democracia de España.